Una de las últimas noticias de hoy, que en realidad no es de hoy, sino que abarca todo el mes y vamos a tratar de tener información durante todo el mes, que es Octubre Marrón. ¿Qué es Octubre Marrón? Dirán ustedes. ¿De qué se trata? Bueno, surge con el propósito de visibilizar el racismo estructural presente en Argentina y en el resto de América. Es gracias a esto, o gracias a esta necesidad, mejor dicho, que se conformó este espacio antirracista que hace más de seis años hace denominar todo el mes de Octubre, Octubre Marrón, y es generado por Identidad Marrón, que es una organización antirracista. Como dijimos, surge con el objetivo de resignificar, perdón, el llamado descubrimiento de América, que se da justamente en el mes de Octubre, por eso se eligió este mes, de que color no llegó a darnos cariño y fuimos descubiertos y todos felices y se festeja. Sino que hay un trasfondo un poco más oscuro, que está bueno que se sepa, y la idea de esta agrupación de Identidad Marrón es que se celebren no la llegada de Colón, sino que se celebren las resistencias de las comunidades indígenas, de las comunidades campesinas, de sus descendencias, porque claramente ya pasó un tiempo. Y como también está mucho la idea de mostrar, che, en Argentina hay negros, y lo digo porque lo dicen ellos, no es una palabra, viste que está el miedo de uy dijo negros, sino de nombrarlos, de darle un espacio, y también es contradictorio porque lo estoy diciendo yo, pero que hablen por sí mismos, que tengan voz propia. Por supuesto que están invitados, invitadas, invitades, si alguien quiere hacer su aporte, como de claro, que diga, che, mirá, yo soy negra y hablo yo y no habla un blanco sobre mi realidad. Así que nada, durante todo el mes se realizan diferentes actividades, muchas son en capital, transmitidas por diferentes páginas de Facebook e Instagram, por ejemplo, Identidad Marrón. Bueno, recomiendo, si tenés alguna red social, seguir influencers negros, que explican mucho mejor por ahí que uno de nosotros estos temas, que vamos a ir desarrollando a lo largo de todo el mes, de por qué ciertas palabras son racistas, por qué tal concepto, cómo ir ahí tirando cierta data. Sí, así que nada. Y bueno, obviamente, desde ya, si hay oyentes, parte de la comunidad negra, que quieren venir a hacer uso del micrófono, o que quieren enviarnos su testimonio en forma grabada o como sea, claramente están las puertas abiertas del programa. Y sí, en este tema en particular, y también en muchos, que es como, bueno, hablamos de ambiente, hablamos de esto, hablamos del otro, que uno habla de todo porque está acá con un micrófono, pero siempre están abiertas las puertas para quien nos quiera contar de primera mano su realidad.